Música Ay, voy en la cartera de puros billetes verdes Antes no tenía ni amigos porque no había que ofrecerles Arrimense pa' conmigo porque hay con qué querer Antes no traía ni un peso y ni uno se me arrimaba Y ahora que vuelo al dinero con mi guanta una manada Y hasta mujeres me sobran y eso que antes me ignoraban Vengan a pistear conmigo todos mis falsos amigos Yo no me hago hito pariente, así es la ley de la vida Nomás te sobra el dinero y hasta los feos se te quitan Pero si no traes ni un peso, ningún perro se te arrima Muchos te ofrecen su mano, nomás cuando traes billetes Pero nomás se te acaban y dicen no conocerte Yo no me hago hito pariente, al rato el pastito crece Hoy las mujeres hermosas me sobran y de a montones Las quiero mirar al rato cuando no haya patacones A ver qué carita ponen, van a pelar los ojones Y en vez de un año de rico, yo prefiero mil de pobres